Mira, están solos los tres, agárrense uno, agárrenlo, mira acá hay uno. Para Juan, para, rebótasela. Agárrenla, agárrenla. Bien, bien, bien. Si no pueden, aquí hay cambios. Así, así. Así está, se venir. Vámonos y aplausos. Vámonos. 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 Vámonos y apuénse. Lámonos y apuénse. ¡Vamos ahí, Ernesto! ¡Garra de restos entre los dos! ¡Vimos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Eh, Raúl! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ahí está, pida! ¡Ahí está, pida! ¡Ahí está, pida! ¡Eh, dale un tante que sea! ¡Vaya pegado con él! ¡No nos dejes hacer nada! ¡No nos dejes hacer nada! ¡No más pegado! ¡No más pegado! ¡No pasa nada! ¡Eh, eh, eh, señor! ¡Eh, eh, eh, señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, perdón! ¡Eh! ¡Acá uno! ¡Acá uno! ¡Pónsela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alguien a uno! ¡Alguien a uno! ¡Sí, se vea! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!